¿Vieron cómo va a ser? Se trata de este juego, lo inventó la maruca porque lo vio en internet. Vaya, se me van a hacer para acá. Vérense. No, por eso me va para acá, para que estén ahí de par en par. Se van a poner las dos aquí y las dos allá, como estábamos cuando les tomen la miniatura. Vaya, ahí ya saben. No, así como las dejaron. Así como las dejaron. No, 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 no. No estén ahí haciendo jarana. Si quieren canal, háganle huevo. Vaya, pónganseme las dos ahí de perfil con una sandía cada uno. Y ya saben, va. Si la Laura con la Ruka, la Laila con la Ruka, se comen las cuatro sandías antes que ustedes, que se comen las cuatro, a ustedes todos las vamos a ir, nos vamos a la misión de hacer el hoyo aquel, con bastante agua y van a nadar adentro del lodo con todo y la cara, no con todo el cuerpo, toditito se van a meter así en el lodo a modo de revolcarse, puede darse vuelta hasta el pelo también, revolcarse y después si querés te puedes poner un bikini para ir al río también me enseñan la cosita vaya y si no pues entonces ya saben si pierden eso lo van a hacer y si estas tocan a perder si la aruca con la la llegan a perder entonces ella le va a tocar va a decir que da cuenta de tres muchachos pero entonces Laura antes de que empiecen entonces antes de que empiecen pues si me vas a decir por qué fue que vos te hiciste el chambre entonces contanos pues por qué, o sea que es que como ahí se trataba de que de que sea famada es que tiene que ser así y abierta así y junta ajá así, así mero así así como están ustedes vaya así pues sí pero es que cuéntenme el chambre pues Laura es que no es chambre es verdad pero es que la primera vez que es que yo quiero saber cómo fue o sea que creo que me conté el chambre que revelé que revelé la sandillita que lleva no pero ahí dejándela y por qué me la pones en la pura mesa sí ahí tienes en la cio pues sí entonces o sea que fue tu motivación pues de decirlo es que no fue no yo no quiero hablar de eso o sea vos te sentiste con aquella presión que había viste que querías hablar no no yo no voy a hablar nada de eso por qué no porque no estamos hablando nada malo estamos hablando la verdad que ya vieron no 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 quiero tocar eso no de todas de acá me vamos a contar entonces vaya entonces ahí estamos ya va sí vámonos pues uno uno dos y tres ahí está mirá la golosa la glenda solo mirá cómo está torsonando ya con dos mordiditas pero como ella quería ser jaladera ay 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 mira la cara de la nuca no 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 están haciendo trampa fíjense bien cómo tienen la mano mira que ella cómo están cruzadas la vez la nuca como que está chupando le hace vámonos pues si quieren vomitar ya saben vomiten pero no no de meterse el dedo y nada vomitar por vomitar por voluntad propia que le dé vuelta la nuca es que pues y cómo voy a estar acá miren cómo abre la boca miren más bien que dominan aquí faltan cuatro dos y dos y vámonos señores porque aquí la pila de lodo ya está lista para las que nos vayan a votar trampa ahí lo tiene 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 ponga la mente ponga la mente porque ay dios despacito despacito no se vaya a volar qué puya mira los ojos como lo tiene vaya pues ponga la mente ay dios miren estas almas como van y mira la nuca y la laila es que ya saben que las que quieran que sean sometidas a lodo van a ser las dos buena piscina de lodo ay vamos Laila Laila nunca ay almas mías mira a ver mira vos así como ocupas la boca en la noche ocupas la ahorita es distinto es distinto porque es chiquita o como por eso escogió esta sandía se van a acabar las servilletas y no un trapo les voy a traer para que se le empeñen el hocico si nunca quiero su nana aquí es el que me traen que decir ay pobrecita ya a poquito Laila metele desde la misión desde la misión de zampar en el hoda ay que dice se resigna o no va a continuar vaya pues ponga la mente entonces es que levántese la sostenga entonces ay dios ustedes mismos están haciendo perderse ponle mente para rápido ya solo una le falta ya la veo mirame mirame ay no creo ahí está ya ven miren ese es ponerle mente chiquito la panza un solo tejido tiende ya púrense pues ay dios ya se resignan o quieren darle porque si ya ves que por jaranera le lleva puercas voy a llorar entonces que dicen ya para qué no es que si ustedes quieren si no para que no se la coman aquellas dale 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 entonces las están esperando todavía es igual comemos la patria y hagamos la mierda porque las coman todas me la puedo comer yo así nada más y la gana que como así ah pues entonces defende tu pellejo pues defende tu pellejo y comete la voz sola así ajá pues si no les quiere poner mente pues entonces si usted quiere salvarse hágale grancha no es que aquí estamos hablando de lo que es dijimos que es grumo pues si pero es que si quiere salvar su pellejo pues mira hasta los mocos le vinieron por la boca guácala se meó la ruca qué valor entonces pues la cara en la Laila como que quiere explotar mirate 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 ese mío la ruca de cochina entonces no aguanta entonces las dos mi modo bueno entonces ya no se la coman porque ya ya perdieron las bichas no por la boca se le salieron todos los mocos pero ya cayeron vaya entonces perdimos Glenda me compras pomada no 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 miren como está delicada y quiere canal como que es mi obligación pues comprarme la pomada así a saber es que Laura para que le hiciste a la Glenda así es que la Glenda mira yo y mira ella pero pero porque vos no se la dabas no se la ponías cabal en la boca si así tenías que tener los brazos rectos así para adelante pues ajá y vos lo que hacías para ahí para acá se la quitaba de la boca no sirve no sirve no pero pero fuera para allá para allá para el hoyo del lodo así que nosotros Laura vas a colaborar ambos porque vos te vas a meter también va entonces Laila con lodo ajá hey allá atrás allá atrás vaya entonces el chorro oye la aruca como no es ella va vaya entonces Glenda te vas a poner otra ropa vos te vamos a dar la opción si quieres ponerte otra ropa así 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 si un lodo al lodo no el pupú no el lodo es que aquí en el pupú allá donde está el pupú dice que allá cerca pues del baño pues vaya pues no lo entienden bueno el lodo lo vamos a ir a hacer ahorita vaya vámonos pues pasen adelante ustedes dos ya saben quieren cambiar de ropa vayan pasen adelante pues partenme un pavo de sandía voy a comer espérate que ahí están las moscas aquí ve hola la mitad esta yo que no voy a comer sandía por más taparla bien ahí por la mosca pues sí Laura y entonces no nos querés contar palabras y por qué va a guardar eso es que yo no te estoy diciendo que pues sí que no roleje el chambro completo ya sabemos cómo es el mambo ahí pero lo que yo quiero es saber si es cierto lo que Miguel dice o sea que si es chambrodo él o es la chambrosa a ver pues para pagar la pausa y decirme lo que te dijo mira ya te dije pues ah que yo lo dije si eso siempre no lo que él dijo lo que él dijo ya te lo voy a decir regresamos